¡Suscríbete al canal! 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 Están comprando todos los fitness y entre semana también. No, fitness, fitness, ¿no? Y comen sus proteínas, sus proteínas en polvo y tragan tanta proteína en polvo que si se tiran un pedo adentro de un elevador, los que van adentro salen todos mamás. Se inflan, se inflan. ¿Ya has visto algo que yo no entiendo? ¿Por qué la proteína la tienen que vender en esos botesotes unas como de 20 kilos? ¿Sí las has visto? Sí, ¿cómo no? Sí, hasta brillas con un poco dado para que te lleves la atención. Oye, ¿cómo no vas a estar mamás de cargarlas? Con la pura cargada ya. Antes era más fácil bajar de pescado. ¿Por qué? Porque antes hasta nos motivaban las canciones. La música de antes algo te incitaba a moverte. El ritmo, la letra. En cambio ahora es lo triste. Yo creo que eso se debe a tanta obesidad que los reguetoneros nos quieren ver gordos a todos. Nos incitan en todas sus canciones. Todas las canciones de los reguetoneros hablan de comer y de la tragadera. ¿Como cuál? ¿Cuál, señor? Como esa que dice... ¡Cómetela toda, mami! ¡Cómetela toda! ¡Cómetela toda, mami! ¡Cómetela toda! Qué feo. ¿Por qué nos invitan a comer? Y lo peor es que sí, estás bailando y estás tragando. Oigan, perdón. ¿Fepe Zavala todo bien? Todo bien, señor. Está riquísimo esto. ¡Cómetela toda, pepe! ¡Cómetela toda, pepe! ¡Cómetela toda! ¡Cómetela toda, mami! Oye, y es muy obediente, muy obediente. ¡Es feliz! No, es feliz. No, y tiene otra donde. Está sentado. No, 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 perdón, perdón. Sigue de goloso, pepe. Sigue de goloso, pepe. Pepe. Sigue de goloso. Sigue de goloso, pepe. Sigue de goloso, pepe. Síjate que cada quien tiene maneras distintas para bajar de peso. Otro consejo creo que me ha funcionado. Cuando quieres ponerte a dieta tú, pero tu marido es un hue... No quiere, es mucho más difícil. Más difícil, claro que sí. No, tú con almendras y un té y el güey con una hamburguesa ahí, pues es más complejo. Por eso es recomendable hacerlo en pareja y así se apoyan mutuamente, como lo que hizo hace poquito Larry Hernández con su esposa, que le mandamos un saludo. Miren, chequen lo que hizo este reto y bajó 15 kilos o 30 libras, miren. Estamos transmitiendo en el día 42 de este reto. Bueno, a Kenia le toca trabajar porque ella va a hacer algunas cosas. Pero miren cómo estaba antes. Tenía más chichis que su esposa. Pero bueno, un aplauso a Larry Hernández y a Cepoja. Gracias, amigo. Qué bueno que los motiven a estar en forma. Y aquí no queremos motivarlos a ustedes a que se pongan a hacer ejercicio. Los queremos motivar, pero a que se sienten, disfruten este programa y lo gocen porque va a haber muchas sorpresas. Va a estar con nosotros nada menos y nada más que el señor Poncho Benígris. ¡Oye! ¡Y también! Perena Marte y además la guapísima y amiga querida actriz Marimar Vega. Señoras y señores, esto se llama Tonight. Quédense con nosotros, esto apenas comienza. ¡Suena el... Porque a mí si me preguntas, ¿qué hombre te atrae, Omar? ¿A quién? Quiero que me digas. ¡Qué bonito! ¡Qué bonita bandota tengo! ¡Qué bonito público! Y bueno, como les dije, tengo una gran invitada. Tengo una invitada que quiero mucho. Es una gran amiga, pero también es una gran actriz. Hija de la leyenda del señor Gonzalo Vega. Pero me encanta que ella ha construido su carrera con su propio talento, con sus propios pasos, con su disciplina y su tesón. Y está aquí mi amiga, Marimar Vega. ¡Vaya, vaya, eso! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya! ¡Vaya, guanajuato! ¡Qué bárbara! ¡Qué bárbara! ¡Qué guapa! ¿Y cómo te trató la pandemia? Hay que decirlo, nos abrazamos, pero somos COVID-free ahorita. Nos hacemos exámenes, estamos haciendo dos exámenes a la semana. Ha sido una locura. Sí, a mí me están testeando mucho también. Una locura. Una locura. Decíamos hace rato, un año. Casi un año. ¿Se acuerdan cuando empezó esto? Decíamos, bueno, unos dos mesesitos encerrados. Bueno, tres. ¡Un año! Y lo que falta. Lo que falta. Pero no me puedo quejar. Entiendo que a nivel mundial ha sido tremendo para mucha gente. Y lo siento mucho. Pero la verdad es que yo tuve un año, pues, muy bonito. No me puedo quejar en ese sentido. Y creo que también esto nos reconecta mucho con agradecer las cosas que tenemos. Y el no andar corriendo. El valorar tomarte un café en la mañana y en tu casa y decir, ¡ay! Verdad que a mí me pasó eso, ¿eh? Que de repente entré en ansiedad, igual que muchas personas, porque no sabíamos qué hacer. Y luego dije, a ver, este es un mensaje. Párale. No hay prisa. ¿Prisa de qué? La única prisa que debemos tener es estar felices. Vi que tu novio... Sí es cierto, lo vi en una revista de chismes. ¿Qué hizo ahora? Que se tatuó tu nombre o tu apodo. Ah, sí. Ya salió eso en una revista de... ¿Qué cosa? ¿Por qué haces esas revistas? No, me brincó. Así estaba viendo en Instagram y de repente, ¡ay! Tatuajes, nalgas. Ya ves el algoritmo. ¿Se ha visto el algoritmo de Instagram? Que te pone, te avienta todo lo que tú buscas. Pues a mí jamás me va a salir esa revista. No, pues a mí me sale. A mí ya no me gusta ver el Instagram con mi esposa porque me dijo, ¿por qué siempre salen viejas en mi quili bien? Entonces ya tengo que darle corazoncitos a las publicaciones de mi mamá, así de... Para que te empieces a salir. De Cristo Rey. Exacto. Sí, así. Frases motivadoras. De box, de motos, para que ya no salgan tantas nalgas. El mío no es algoritmo, es nalgoritmo, porque... Y el de todos los hombres, sí. ¿Sí? Sí, ¿verdad? Así le salen a ustedes como... Tú sabes, yo siempre fui muy mujeriego, Mari Mari. No, no es cierto, no, no, no. Mejor hablamos del amor ahorita, que estás muy contenta, estás emocionada. Se puso un tatuaje, ¿te vas a poner tu tatuaje de él? Yo sí quiero ponerme un tatuaje. ¿Qué? Quiero ponerme... Pero tú ya tienes tatuajes, ¿no? La cara de Pepe Zavala en la espalda. Y cuando le haga así, que sonría. Y luego que le haga así, y se enoje. ¿Qué sigue para Marimar? Marimar, porque la vimos... Oye, ¿qué onda con el cumple de la abuela, la boda de la abuela? Se acaba de estrenar el testamento. El testamento de la abuela, o sea, es ya como Star Wars, es la sana de la abuela. Sí, ya se quieren hacer el fantasma. Y el juego de las llaves, ya filmamos la temporada 2. Esa no la ha visto y me han dicho que está fuerte. ¿No has visto la 1? No, ¿sí está fuerte o no? Omar, te va a gustar. Ah, bueno, ahí conociste a Pancheri. Ahí conocí a Pancheri. ¿Y tenían relaciones ahí o no? Sí, o sea, éramos marido y mujer con la chata. O sea, había... Se trata de... No. No, perdón. Señor. De la cámara, de la cámara. Ah, de la sumi, sumi. O sea, sumin. Ay, sumin es en inglés, penetración es en español. Claro. Penetred out, penetred in. Perdón. Es una serie de swingers. ¿Sabes lo que quiere decir swingers, Pepe Salada? Más o menos, señor. Más o menos. Mucha más gente de la que tú crees... Es swingers. ...tiene relaciones abiertas y son swingers. ¿Qué pasaría si en unos años te dice, Pancheri, te dice, oye, la mojarrita se me hace bien guapa y me dijo, Omar, ¿qué onda? Un swingereo. ¿Tú qué pensáis? No, yo te pregunté primero. Sí creo que con parejas que uno conoce, no lo haría. Ahí está más cañón, ¿verdad? Sí, creo que es mucho más delicado. Horacio Pancheri, lo intentamos, brother. No, dijo que no, pero es que me encargó que te preguntara. Pero no me acuerdo si me dijo al aire o fuera. O sea, tú quieres con Horacio. Y la mojarrita contigo. A ver, a ver, ¿a qué mujer, actriz, te aventabas? ¿Por qué no me gustan las mujeres? Porque a mí si me preguntas, ¿qué hombre te atrae, Omar? Si yo no, por más que quiera... Ay, no, a ver. No, porque yo soy un macho alfa. Claro, seguimos en nuestra sociedad de que la mujer sí puede imaginarse eso, pero ustedes no. ¿A quién? Quiero que me digas. A mí se me hace muy guapo William Levy. Bueno, está. Ay, lo dije. Lo dije, William. ¿Sabes a mí quién se me hace muy guapa? Bárbara López. ¿La ubicas? Que acabo de trabajar con ella y se me hace preciosa. Ay, Dios mío. Pero bueno, ¿te gusta el reggaetón? Me gusta bailar. ¿Te gusta bailar? ¿Te gusta el reggaetón? ¿Te gusta el mezcal? Me gusta más el vino, pero sí tengo que tomar algo de alcohol y el mezcal. ¿Te gustan los hombres? Sí, me gusta. ¿Te gusta Poncho de Nigris? No. Ok. Ahorita no tiene que gustarte, pero vamos a jugar, vamos a hacer cosas, vamos a hacer una dinámica swinger y mucho más con Mario Barbega. Un aplauso que está aquí esa noche. Ahí viene Poncho de Nigris. ¡Estrena Marte! Y le metes el tubo a la garganta, supuestamente para que se le atore el tubo y te salvaste y te sacan corriendo. Ahora les quiero presentar a un amigo, lo conozco hace muchos años. Es un cuate polémico, pero es un cuate muy trabajador. Es un cuate que se reinventa, que está loco, que no le tiene miedo al éxito, pero tampoco le tiene miedo al ridículo. Está aquí con nosotros, señores y señores. ¡Poncho de Nigris! ¡Poncho de Nigris! ¡Poncho de Nigris! ¡Poncho de Nigris! ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo, hombre? Hermanito. ¿Qué buena onda estar aquí? ¿Tú sí no le tienes miedo al peligro, brother? En su momento no, ahorita ya, sí, ya con hijos, ya empiezas a pensar más las cosas. ¿Sí? Ya me hice más responsable. ¿Te parece? Porque me identifico contigo, tenemos cosas en común. Sí, pues somos guapos, somos guapos. Somos guapos. Fíjate, todas las cosas en común, somos guapos, somos norteños. Somos norteños. Nos vale madre el ridículo. Hacemos lo que nos nace sin miedo a que nos critiquen. Sin miedo al éxito, papi. Me encanta verte ya, ahora sí, como Cristo, brother. Fíjate que... Estás en otro nivel. Porque me acuerdo precisamente el desmadre que traías tú saliendo de Big Brother, eras un torbellino. O sea, ¿cómo está eso? ¿Amaestrabas tigres? Sí, domaba tigres. ¿Después de Big Brother? Después de Big Brother, después de un rally que se llamaba El Circo, que hizo Televiso también, ¿te acuerdas? Claro, también. Me contrató, sí, me contrató un circo en San Diego. ¿Y salías como Tarzán? Sí, güey. Estuve dos meses hasta que me atacó un tigre, más o menos. ¿Te atacó un tigre? Sí, dos funciones diarias y los sábado y domingo, tres funciones. O sea, dormía yo... todos los días. ¿Por tigres? Por los tigres, sí. O sea, de miedo. De miedo, de miedo de que al día siguiente... ¿Cómo te lo quitas? Yo le decía a los del circo, ¿cómo lo quito? Al final me di cuenta que los dueños del circo querían hacerse virales porque un tigre me iba a atacar, a lo mejor me iba a matar y ellos no tenían ningún problema. Es porque me has firmado ahí. Sí, había firmado ahí algo. ¿A ver qué onda mata para hacernos más dinero? Sí, sí. Y llegó un momento en que ya cuando te abren la boca así los tigres, traes el fuete y el tubo. Ahorita ya no se utilizan animales en circos y le metes el tubo a la garganta, supuestamente para que se le atore el tubo y... O sea, ya te salvaste y te sacan corriendo. Oye, se me dio el tigre, se me acercó tanto, ya estaba aquí gruñéndome, di un paso atrás y ya me convertí en presa. Y todos los otros tigres corriendo y, o sea, porque una tigresa le pegó a un aro de fuego, se cayó y se hace un desmadre y todos se asustan y empiezan a correr, entonces tú no le puedes dar la espalda a ninguno. Tienes que andar así. Y con público. Y con público y todo gritar. Y no te pueden ver intimidado, tú agarrándose el cabello. No, no, yo estaba en culo. ¿Cómo que no intimidado? Estaba... No, 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 o sea, me ponía en la reja así y veía pasar a todos y de repente te pegaban unos, o sea, de que con el cuerpo, ¿no? Le metí el tubo, hombre, me hizo así, me quitó el tubo y ya me quedé sin nada. Y entonces yo dije, ¿qué hago? No, esos segundos fueron así de que... ¿Ya me morí? Ya me voy a morir. ¿Y de qué manera? O sea, que te vean cómo te está matando un tigre. ¿Pero qué te... Este, no, entró el domador, este, extinguidores. Entonces no se ve nada y te empiezan a sacar. Pero yo cuando salí de la jaula que me sacaron, el tigre me seguía viendo y me hacía... O sea, como diciendo, te metes otra vez y te voy a matar. Ya ahí te despediste. Y ahí ya les dije, no, ya no voy a entrar porque me dijeron, métete otra vez, que no pasa nada. Le dije, ya no vuelvo a entrar. El tigre me vio, yo me acuerdo perfectamente que me hizo... Una advertencia, ¿no? No del tigre, sino de Dios. Es como decir, te lo aviso, ¿no? Ya, estoy jugando. Fíjate, yo siempre digo, las cosas no suceden de repente, siempre hay avisos. ¿Y tú crees que fue más riesgoso para ti? ¿Ese momento de los tigres o toda tu historia con la tigresa? No, es que no hubo mucha historia con la tigresa. Fue un mes, mes y medio nada más que estuvimos ahí. Pero yo acabo de ver una entrevista que dijiste que sí llegó la señora sin ropa. Una vez. O sea, ¿llegó a seducir? No, se la quitó, pero yo estaba en otra onda y volteé. ¿Y ahí no le metiste el tubo? Como al tigre, pues, un tubo, mar y mar. La verdad, ya he dado muchas entrevistas de eso y yo digo las cosas bien neta. Fue como un intercambio de arreglo para publicidad. De arreglo para publicidad y estar vigente, después de salir de Big Brother, que todos desaparecieron, si te pones a pensar. Estar vigente para después poder desarrollar algún talento o algo para ganar feria. Tenía 26 años, me valía. Ahorita ya tengo que ser más... Ya no andamos en la fiesta ni nada. Yo me acuerdo que te encontré en un bar cuando estábamos en Solo para Mujeres. ¿En dónde fue que nos presentamos que andabas? ¿Ya estabas casado ya? Espérame. ¿Estabas casado ya? Y andabas perro. No, pero no estábamos haciendo nada malo. O sea, nada más estábamos, llegamos y en la mesa. Pero no fue donde yo, porque una vez me encueré en un bar de Solo para Mujeres. Ese fue otro. No, 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 no. Fuimos a un bar, fue en Chihuahua. Donde nos presentamos que nos encontramos. Tú te presentaste con tu show. De Black and White. Y ustedes con Solo para Mujeres. Y nos encontramos y ahí estás con el perico. Y nos juntamos y ahí agarramos la fiesta bien duro. Y nos decía Omar, no, hombre, llegaron ustedes y nos quitaron todas las viejas, chingos. ¡Ey, ey! ¡Chiponcho! ¿Ya estabas casado o no? No, se me parece que todavía no estabas casado. Y fue hace como 20 años. No, todavía no. Todavía. ¿Cuánto ya estabas casado? Mira, para no regalar no estabas casado. Está exacto. No, porque no hicimos nada malo. Fue 20. Pues en el 2002 de Big Brother, 19. Recién casado. De Big Brother, primero que estabas casado. Bueno, ya. ¿Le editas eso, Andrew? Exacto, también. La verdad es que, aparte admiro mucho la relación que tienes con tu esposa. Está con ganas. Y tu hija ya bien guapa, la grande. Oye, tus niños ya son famosos. Eso admiro, que este güey no necesitó estar en México, sino en Monterrey. Y desde ahí haces virar las cosas. Las redes sociales. Lo sabes manejar muy bien. Me metí con todas las redes sociales. Soy muy criticado también porque me expongo mucho. Y hablando de hate, ¿sigues bronqueado con Chávez Jr.? Era puro cotorreo. Era cotorreo, sí. Pero tú le cantaste un tiro, ¿no?, a Chávez Jr.? Él me mandó un mensaje, me dijo, cántame un tiro, te lo canto yo. Y tú le digo, pues tú si quieres. Pero nada, me subo al rincón y me noquea en un round. O sea, son profesionales. ¿Tú crees? No, pero yo le estaba siguiendo el juego. De hecho, ayer subí una historia todavía que estaba aquí en Los Ángeles. ¿Dónde te veo? ¿Está toque de queda? No hay nadie, vamos a aventarnos un tiro aquí en la esquina. Oye, pues si se van a agarrar a Chávez Jr., vénganse aquí al programa. Aquí hacemos un ring, ¿cómo no manches? Tú y yo otra vez. Órale. Ya no estamos en edad. No, ya no, ya no. No, yo le entro, pero de referee. Ahorita es amor y paz. Amor y paz. Ahorita les tengo una dinámica muy interesante que tiene que ver con sacar los chamucos que tenemos dentro. ¿Ah, sí? Va a estar aquí con nosotros Tren a Marte, que son dos chavos de Tijuana que están locos. ¿Ayahuasca o qué? Ahorita lo van a ver, pero de entrada les agradezco estar aquí. Quédense con nosotros. Ustedes también quédense aquí porque esto se llama Tonight. Y ya venimos con Tren a Marte. Y de repente, esto lo que estoy diciendo es verídico al 100%. Siento esto. ¡No! Y de repente, volteo y ¿quién crees que era? Estos chavos, la verdad, son de Tijuana, son amigos míos de hace muchos años. Tienen una banda impresionante. Son como banda musical, pero con comedia. Pero los van a conocer ustedes. Nominados al Grammy, están aquí con nosotros. ¡Tren a Marte! ¡Tren a Marte! A ver, a ver, muchachos. Tengo algo que decirte rápidamente. ¿Qué pasó? Bendito sea Dios que tienes tus cojines. Porque si me lo pongo así, entonces ya no revienta, ¿me entiendes? O sea, ya... ¿Cómo lo hacen ustedes para estar tan fitness después de una cuarentena? Güey, los filtros. A mí me dio COVID un mes, pues sí, ya me la vencí. Oye, pero te da hambre. Pero te voy a decir una cosa. Si no estuviera esto, se vería algo impactante en televisión y es algo que no quieren ver. Yo estoy en fan tú y ahorita con Poncho. Pues a ver, armamos una rolita. Oye, por supuesto. Pero sí, hagámoslo. Oye, dije, ¿estuvieron nominados al Grammy o ganaron el Grammy? Estuvimos nominados al Grammy latino. ¿Y quién se los ganó? Mira, no queremos hablar de eso porque todavía no lo superamos. Pero saludos a Beto Cuevas. ¡Beto Cuevas les ganó el Grammy! Los dejeros que estés... Oye, te voy a decir que estuvimos diciendo durante mucho tiempo que cuando viéramos después de los Grammys a Beto Cuevas, pues que íbamos a tener una plática bastante interesante, ¿no? Que iba probablemente a terminar no muy bien. Y así lo estuvimos diciendo como un año y medio. Hasta que un día nos lo encontramos en un programa de televisión. ¡Tipazo! Y entonces es tan buena persona que nos quedamos y dijimos, bueno, pues ya... Oye, te pasó igual que cuando conociste a Luis Miguel, ¿no? Oye, espérate. Lo que pasa es que, digo, no sé si ustedes sepan, pero yo fui mejor amigo de Luis Miguel como media hora. Entonces... Cuéntame, espérate. ¿Qué nos cuente? ¿Qué nos cuente? ¿En dónde cuesta media hora? Pero fuimos amigos entrañables del alma, en serio. Ah, jale tantos... O sea... Yo trabajaba en un lugar de production manager. Ese es un nombre muy bonito, pero en realidad lo que me ponían a hacer era jalar cables. Y entonces, de repente, un amigo que trabajaba en el lugar me dice, ¿sabes qué? Nos acabamos de enterar que en el restaurante del lado está Luis Miguel. Y dicen que lo van a pasar por los pasillos hasta el antro que está al final de los restaurantes. Y yo me volteo a ver y decía, no, este no es un buen outfit para conocer al sol, ¿me entiendes? Bueno, pues ya. Me paro ahí en algún lugar, en los pasillos de atrás que conecta a todos los lugares. Y de repente volteo así y ahí venía Miki. Traía lente oscuro, negro. En un lugar cerrado. En un lugar oscuro también. Y de repente me dice, le dice Juan Carlos, Miki, te presento a Alan. Tú eres Alan. Y yo soy Alan. Y me dice, encantado Luis Miguel. Cada vez el acento es peor, pero con los lentes. Y se le veían verdes así. Hey, Poncho, te lo juro por todo. Y me quedé viendo. Entonces empiezo a caminar junto con el grupo de gente con el que iba. Y de repente me quedo así y digo, ay, qué padre. Pues ya lo conocí, ¿no? Y nada más escucho como dicen, hey. Y volteo y era Luis Miguel hablando. Y le digo, le digo, ¿qué pasó Luis Miguel? No, o sea. Y iba así, ¿qué pasó? Y dije, ¿qué pasó? ¿Qué pasó el sol? Y me dice, vente, vamos. ¡No, no! Te lo juro por Dios, güey. Luis Miguel, si estás viendo esto. Luis Miguel, te mando un abrazo. No nos hemos podido hablar, ¿por qué no? Te dijo, vente. Y se fue al antro. Y me fui al antro con él. Entonces de repente yo estoy en un área súper VIP donde estábamos solamente los mejores amigos de Luis Miguel. Y de repente, este... ¿Estoy rojo? No, no, no. Es que te voy a decir que me zangoloteó, eh. Me zangoloteó. Y me dice... ¿Luis Miguel? Y entonces ya no está Luis Miguel ahí. Y dije, ching, ya se fue. Ya no lo vi, ya no hice como más contacto, ¿no? Bueno, pues ya yo estaba recargado en una barra y dije, wow, lo conocí. Me dijo, vente conmigo al antro. Pues fuimos grandes amigos. Y de repente, esto lo que estoy diciendo es verídico al 100%. Siento esto. ¡No! Te lo juro, siento esto. ¡No! Y de repente volteó y ¿quién crees que era? Carlitos Espejo. Era el pinche Mickey. Era Mickey. Y empezó a bailar conmigo. Así de lado. Mientras sonaba la... La chica del bikini azul. Sonaba. De pronto, flash. Y volteó Luis Miguel. Solos, ustedes solos. Baila. Pues atrás de nosotros mil personas. Pero nosotros... Y yo así de... Y tú así. Así para... No, yo así. O sea, no, es que te voy a decir que esto fue hace ya un rato. Pero pude haber pedido las cámaras, ¿me entiendes? Ahí está. El enfermo. Y ese soy yo. Y ese es Mickey. No, bueno, pues fuimos grandes amigos. Bailamos juntos. ¿Qué puedo decirte? Bailamos juntos ya. ¿Qué puedo decirte? Sí. Señoras, señor. Está la historia de Alan, que conoció a Luis Miguel. Al regresar, Tren a Marte, Poncho de Níñez y Marimar Vega. Vamos a hacer una dinámica psicosomática muy interesante que se llama Raro de Mierda. ¿Qué es eso con nosotros aquí en... ¡Mira! ¿Qué pensarías si te digo que mi papá está sentado aquí al lado mío? ¿Qué pensarías si te digo que mi papá está sentado aquí al lado mío? ¡Mira! 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 Oigan, les dije que íbamos a hacer una dinámica muy divertida. Fíjate que esta se me ocurrió... ¿Cómo se llama? Se me ocurrió inventarla en mi cumpleaños pasado. Así salió espontáneo. Y pues sí se ríe. Obviamente es muy divertido, lo puedes hacer con tus amigos. Pero creo que más allá de la risa, es un ejercicio interesante porque me di cuenta que todos tenemos manías muy extrañas. Pero nadie la sabe. ¡Maldita sea así! Nadie la sabe y no se atreve a decirlo. Entonces, voy a empezar yo diciendo algo muy raro, que creo que es muy raro. Ajá. Y ustedes van a votar si piensan que es raro o a lo mejor no. Si todos coinciden, al final me tienen que decir que soy un... Raro de mierda. Raro de mierda. Para eso, el que cuenta su historia tiene que tener... ¡La poposita! Esa no existía cuando lo inventé. ¡La poposita! Entonces, ahí les va algo muy rápido, algo muy raro, que creo que es muy raro. Yo no puedo hacer pipí en un baño público. No sé por qué. ¿Pipí? ¿Pipí o estás freseando? Espérame, lo que hago, cuando ya no aguanto, lo que tengo que hacer es engañar al subconsciente y es pararme el migitorio. Empiezo a imaginarme que se empieza a inundar el baño y el agua me va llegando hasta el cuello. Y entonces digo, ya viene el agua hasta el cuello y no voy a poder respirar. Y no respiro hasta que hago pipí. ¿Eso es real? Es real. Y de repente ya hago pipí. O de repente me imagino que hay un dinosaurio y su tentáculo va a entrar. Amar, ¿te podemos decir algo? Tuano. Eres un raro de mierda. No, güey. ¿Qué piensas que es algo raro? Rarísimo. Ve a tratarte. Ve a tratarte. A ver, espérame. Se van a dar cuenta que todos somos unos raros de mierda. Ok. ¿Quién sigue? Te voy a dejar así para más delante. Edward, a fuerzas tienes algo raro. Yo, algo que tengo raro, que es real, 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 siempre que viajo y me subo a un avión, tengo que, antes de subirme, cuando estás en la puerta, tengo que pegarle y sobar un poquito el fuselaje del avión, porque si no, realmente, realmente, digo, si no hago esto, se va a caer el avión. O sea, una vez me subí al avión y ya cuando iba a la mitad dije, no le pegué, güey. Te lo juro que dije, no le pegué al fuselaje, no lo toqué, se va a caer el avión. A ver, les pregunto a todo aquí, a todo el grupo, ¿consideran que Edgar es raro al tener esa manía? Pues, es una cábala, para mí sí es un raro de mierda. O sea, dejando... Ok, pero todos conocimos que es algo raro, ¿no? Yo creo que es algo raro. O sea, pensé que ibas a decir algo bien lindo, así que, es una cábala, pero sí creo que es un raro. Tenemos que cerrar. Sin contarlo, ¿eh? Todos diciéndole a Edgar. Edgar, eres un raro de mierda. ¿Qué me ocurre? Oye, yo tengo que decir algo antes de contar mi historia, lo que pasa es que yo sí soy un raro de mierda. No se me ocurre nada. Nada. Ok, resulta que un día cuando Edgar tenía siete años, yo tenía nueve, fuimos de viaje a Las Vegas. Mis papás irresponsables nos dejaron en un área de juegos de niños. El Circus Circus. ¿En aquel? Entonces, el Circus Circus era... En Las Vegas. En Las Vegas. Era la onda. ¿Qué te podía pasar en el Circus Circus en los noventas? Nada, no te roban. Que te secuestre un payaso. Que te pierdan nada más. Que te pierdan. Entonces, me dijeron, cuida a tu hermano y quédense aquí en el área de niños mientras nosotros irresponsablemente vamos a divertirnos. Nos dejan ahí y se me pierde Edgar. Se me perdió. El chiquito. Como una hora se me perdió. Fui con los policías, les dije que se me había perdido mi hermano, fui a buscar a mis papás al casino, no los encontré y se me desató un tic nervioso. ¿Qué? ¿Cómo le haces? Se me desató un tic nervioso que le hago así. ¡Hala, mamá! Sí, güey. Como guajolote. Lo sigues haciendo. Sí, lo sigo haciendo. Ahorita, ahorita... Estás controlando. No, cuando estoy trabajando como... Se te quita, claro. Pero de repente empiezo a platicar y estoy hablando y empiezo, te lo juro, por mi madre. Eso lo tenía Lele Pons, ¿no? Es algo... Hay mucha gente que tiene tics que repite. Oye, fui con el psicólogo. ¿Sabes cómo le dijo a los policías cuando me le perdí? Yo les dije... Estaba en Las Vegas, Alan, y le hice al policía... Es que yo no hablaba bien inglés, yo no hablaba bien inglés. Y le dice, I lost my brother, I lost my brother. Y le dice, ¿cómo es? Y dice, ay, no, es little and fat and black, dijo. ¿Brown? Poncho, Poncho, muchas gracias. Poncho, analízate muy bien. Es una oportunidad para desahogar eso. Nunca lo había contado. Nunca lo había contado. Es un rap. Tú nomás y... Es que no anduve. Te hiciste pasar por gay con la tigresa para los rapos. Exacto, con esa. Tengo muchas cosas que contar. Voy a contar una que realmente nadie sabe. A ver, una que nadie sabe. Voy a contar una que realmente nadie sabe. No, es lo que dicen. Ah, cabrón. Con esa. ¿Cómo crees? Júralo. Edgar. Oigan. Ah, es un chisme, es un chisme. Es un chisme, es un chisme. A ver, es que me inventan. Según es. Pues algo que nadie sabe, no sé cómo lo vayan a ver ustedes. Cuando yo empiezo a hacer el amor, porque no voy a decir... El dulce amor. El dulce amor. Tengo una erección grado 4 siempre. Y yo duro como dos horas sin tener una eyaculación. Y después que termino, todavía duró otras dos horas con el pene en firmeza grado 4. Y eso es lo que me pasa y nadie lo sabía. A ver, pero eso no es raro. Para mí no es raro. No, no. Oye. Ah, eso no es raro. Pero te sientes solo. Aquí estamos nosotros. A ver, espérame. Marimar, ¿crees que es algo raro? Creo que eres un raro de mierda. A ver. Yo pensé que era normal. Y lo vieron aquí. Y lo vieron aquí. No, pues después de esto, ¿qué digo? ¿Qué me invento? No, no tienes que inventar. No, no tienes que inventar. Ve dentro de los tíos. Tienes que ser, Marimar, algo del cine o algo. ¿Tú sabes qué? ¿Qué pensarías si te digo que mi papá está sentado aquí al lado de mí? Nomás dime algo. ¿La está pasando bien, don Gonzalo? No sé con lo de Poncho. A lo mejor se está riendo. Se apenó. A lo mejor se está riendo y está diciendo, si es un raro de mierda. A lo mejor se está diciendo, es normal, mi hijita, es normal. ¿Pero lo ves? O que está ahí alguien, por ejemplo. O sea, es que eres como sexto sentido. ¿You see that people? No, bueno, yo creo en las energías. Todo es energía. Ajá. Pero sí, 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 sí creo que están muy presentes a veces aquí y hacen cosas. Mi papá asusta a mi hermano. ¿Qué? Lo cuesta. ¿Cómo? Te juro, le hace cosas. Pueden decir que sí soy una rara de mierda. No, no, no. Perdón, perdón, pero aquí es votación. Yo, honestamente, no te puedo decir rara de mierda porque yo creo mucho en las energías y he tenido experiencias fuertes. Y está bonito. No, 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 no. No, 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 no. Señores, nos despedimos con Tren a Marte. Esto se llama Liberarte de mi. Dios los bendiga. Esto fue Tonight. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!